Creed en sus profetas. Martes, 7 de septiembre, 2021. Romanos 15. Así que, los que somos más fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo para el bien, con miras a la edificación. Porque Cristo no se agradó a sí mismo, más bien como está escrito, las afrentas de los que te afrentaron cayeron sobre mí. Pues lo que fue escrito anteriormente, fue escrito para nuestra enseñanza, a fin de que por la perseverancia y la exhortación de las Escrituras tengamos esperanza. Y el Dios de la perseverancia y de la exhortación les conceda que tengan el mismo sentir los unos por los otros, según Cristo Jesús, para que unánimes y a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como Cristo los recibió para la gloria de Dios. El Evangelio para todas las naciones. Digo, pues, que Cristo fue hecho ministro de la circuncisión a favor de la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas, y para que las naciones glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alégrense naciones con su pueblo. Y otra vez, alaben al Señor todas las naciones y ensálcenle pueblos todos. Y otra vez dice Isaías, vendrá la raíz de Isaí, y el que se levantará para gobernar a las naciones, y las naciones esperarán en él. Que el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alcances del ministerio de Pablo. Pero yo mismo estoy persuadido de ustedes, hermanos míos, que ustedes también están colmados de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden aconsejarse los unos a los otros. Pero con bastante atrevimiento, les he escrito para recordarles ciertos asuntos. Esto hago a causa de la gracia que me ha sido dada por Dios, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ejerciendo el servicio sagrado del Evangelio de Dios, y esto, con el fin de que la ofrenda de los gentiles sea bien recibida, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús, en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atrevería a hablar de nada que Cristo no haya hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, por palabra y obra, con poder de señales y prodigios, con el poder del Espíritu de Dios, de modo que desde Jerusalén hasta los alrededores del Ilírico, lo he llenado todo con el Evangelio de Cristo. De esta manera, he procurado predicar el Evangelio, donde Cristo no era nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, verán aquellos a quienes nunca se les anunció acerca de Él, y los que no han oído entenderán. Por esta razón, he sido impedido muchas veces de ir a ustedes, pero ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y teniendo desde hace muchos años el gran deseo de ir a ustedes, lo haré cuando viaje para España, porque espero verlos al pasar, y ser encaminado por ustedes allá, una vez que en algo me haya gozado con ustedes. Pero ahora, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, ellos también deben servirles con sus bienes materiales. Así que, cuando haya concluido esto, y les haya entregado oficialmente este fruto, pasaré por ustedes a España, y sé que cuando vaya a ustedes, llegaré con la abundancia de la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y por el amor del Espíritu, que luchen conmigo en oración, por mí, delante de Dios, para que yo sea librado de los desobedientes que están en Judea, y que mi servicio a Jerusalén sea del agrado de los santos, para que al llegar a ustedes con gozo por la voluntad de Dios, encuentre descanso junto con ustedes, y el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. La oración. Capítulo 23. La oración pidiendo perdón. Quien solicita perdón ha de tener una actitud perdonadora. Cuando imploramos misericordia y bendición de Dios, debemos tener un espíritu de amor y perdón en nuestro propio corazón. ¿Cómo podemos orar? Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6.12. Y abrigar, sin embargo, un espíritu que no perdona. Si esperamos que nuestras oraciones sean oídas, debemos perdonar a otros, como esperamos ser perdonados nosotros.